Hola, hoy quería conversarles acerca de los materiales que uso para mi bullet journal Usualmente en la serie que hice el anterior mes de un mes en mi bullet journal pueden ver cuáles son los que más uso Pero les voy a hablar como de algunos materiales que quiero usar y otros que ya he usado Entonces, sí, eso, así que vamos Bueno, les quería mostrar dónde uso los diferentes materiales Entonces, por ejemplo, este sharpie pen lo uso en todo lo que escribo en mi bullet journal Todo lo negro es este sharpie pen Y estos sharpies los he usado creo que desde mi segundo bullet journal Entonces también lo usé aquí ¿Cierto? Está ahí usado durante todo De ahí, bueno, está este Que lo uso más que nada para dibujar O para como poner algún título Y así poderme asegurar que se puede borrar Que tiene una mina azul Y ahí están los dos Tombow Que son marcadores a base de agua Por eso es que no traspasan Porque, por ejemplo Los Copic Que son estos Estos son a base de alcohol Y sí traspasan las hojas Entonces, si quieren comprarse marcadores o plumones Les aconsejo que se compren esta marca Súper buena Que siempre lo uso como un acento en las diferentes páginas También está este Que este es el que estoy usando este mes Que me ha gustado bastante Lo único malo es que se demora en secar Entonces como que igual las páginas se me manchan un poco Me encanta el tono Pero no me gusta que se demora en secar tanto Bueno De ahí les mostré El blanco Que el blanco lo uso a veces Que sirve súper bien Como en... Cuando lo pones encima de colores más oscuros Porque aquí en la prueba Lo hice Lo hice sobre un fucsia Y en verdad no funcionó tanto Ya de ahí está esta La pluma que es Lamy Y esta la usaba bastante Hace unos 3, 4 meses Creo que julio Lo usé entero con la pluma Así No la he usado Pero creo que la voy a empezar a usar de nuevo También les mostré este Que como que siempre quiero usarlo Pero me salen tan mal las letras Con este Con los Tombow no tanto Siento que con este Creo que tal vez serviría bueno Como para decoración Pero no sé si pueda como Escribir Siento que queda feo No, no me gusta Bueno Pero igual se los quería mostrar Y lo bueno es que tampoco Taspasa O sea siempre deja como un pequeño Como fantasma Por así decirlo Pero nunca taspasa Y el otro que quiero empezar a usar Es esta pluma que he tenido desde siempre Y recientemente me compré Esta tinta Para Inktober Que lo estoy haciendo en Instagram Pueden pues Si les interesan Si les interesan las ilustraciones Y eso Pues pueden seguirme en Instagram Es mjm.j.g Bueno Terminó el comercial Mentira Ya Aquí está Esta súper linda Y quiero empezar a utilizarla más Lo único malo es que también parece Que se demora en secar O Yo soy muy impaciente Los otros que uso Son estos Los de Staedtler Que los uso para como Llenar casi todos los gráficos En verdad Entonces Les voy a mostrar Cómo cada uno Funciona Listo Y esos son los materiales Que uso Usualmente en mi World of Journal Obviamente Como les mostré antes Uso esto Que es como una especie De corrector Pero como En cinta Y también uso Pues mi borrador Y las otras Es estas Cintas Que a veces las uso Para separar páginas Y esas cosas Pero tampoco Las uso tanto La que más uso es esta Porque me encanta Que sea con puntos dorados Pero Pero me gustaría tener más Tal vez Me compre algunas Y se las muestro Cuando las tenga Bueno y también Quería mostrarles En el En el de Este es mi Tercer World of Journal En el anterior Los colores que usaba Usaba mucho más Los azules También usé bastante El fucsia Durante algunos meses También hubo Un tiempo Que usaba este verde Y me encantaba No sé por qué No lo he vuelto a usar Pero bueno Usaba bastante azul también Ese verde Que me refiero Es A ver Ya se los muestro Es Este Es un Pentel También Muy bueno Ya les voy a mostrar Cómo funciona Bueno Creo que eso fue todo Espero que les haya gustado Díganme Si tienen otra idea Para otro video Si quieren ver otra cosa Y les deseo Una excelente semana Chao Chao Gracias.